Reunimos con unos historiadores de San Juan, unos brillosos historiadores y historiadoras, que estaban indagando sobre los quiebres de la memoria histórica que habían producido los terremotos en San Juan. Es decir, las grandes tragedias del 44 perdemos el 10% de nuestra población. Éramos 100.000 habitantes y 10.000 sanjuaninos y sanjuaninas murieron. Eso produjo una disputa que un arquitecto marxista y peronista, Mark, lo debes conocer, estudió una disputa muy fuerte ideológica. Hay un libro que me lo he devorado dos veces, porque eso nos muestra lo que está pasando en San Juan hoy, donde él cuenta, después de ese quiebre de la memoria histórica, la disputa de los dos proyectos de ciudad que hubo. Y él toma la casa de Sarmiento como parte del enclave de un proyecto de ciudad desplazada, digamos, que usaron en ese momento la oligarquía olivarera y viñatera para que ganara este espacio de ciudad compitiendo con otro, que era el del pueblo viejo, el de Concepción. Es decir, hubo una disputa después del 44 sobre cómo, que los arquitectos seguramente la van a poner en mejores palabras que las le puedo poner un ingeniero de química, pero esta era tan interesante esta charla, en donde después de los quiebres de la memoria histórica, se producen los olvidos, las necesidades de los ordenamientos, las avanzadas conservadoras, después de modelos como los de Cantoni, que eran modelos de avanzada. Digamos, acá las mujeres de San Juan no estamos por primera vez, pero no era en 1928, después de la reforma de Concepción en 1927, después de Vistato María. Esos quiebres de gobiernos de avanzada, después conservadurismo, vienen, se pueden encontrar en los quiebres de los terremotos, se pueden encontrar la sincronicidad de los episodios catastróficos naturales de la provincia de San Juan con los procesos políticos, históricos políticos de nuestro pueblo. Es muy fuerte. Y es, para mí, digamos, cuando vino el arquitecto, bueno, Natalia, Guillermo Velasco, Natalia, Silvina, con el interés de hacer esto, ya planteando un proyecto, era estratégico. Por eso necesitamos primero cuidar, preservar lo que insiste la naturaleza en destruir, preservar lo nuestro, pero también es para preservar la memoria de lo que fuimos. Entonces, digamos, cuando, yo digo, se parió a Sarmiento crudamente, estoy diciendo, lo parió acá, y a sus hermanas, acá esa mujer dio a luz a una persona que transformó los destinos de la nación. ¿Sí? Algunos, es muy controversial la figura de Sarmiento, todos lo sabemos, pero nosotros los sanjuaninos, muchos de nosotros preferimos leerlo como un hombre de su época, ¿no? Con sus contextos. Y que la 1420, a los dichos de Daniel Fimus, no pudo ser superada, es decir, la gratuidad, la educación, no pudo ser superada por ninguna ley, después de todo el proceso de modernización de la nación argentina, ¿no? Entonces, es muy fuerte esa figura. Así que, no lo doy ni un minuto. Financiamos este proyecto, como vamos a financiar el proyecto de la ex legislatura, que fue el centro clandestino de detención, que ya estamos financiándolo, y que queremos que la plata entre a ese proyecto. Porque se puso, de nuevo, otro terremoto, puso en crisis las estructuras, de nuevo, ¿no? Es decir, una ex legislatura, el único lugar en el país donde la Casa de la Democracia fue usado como centro clandestino de detención. Desde ciencia y ideología, lo que estamos haciendo es volver a arquitectura, a la Universidad Nacional de San Juan de la Arquitectura, a admirar esas estructuras para poner, decir qué es lo que hace falta para apuntalarla, y de nuevo, vincular la ciencia y la tecnología con la memoria. Con la memoria de nuestro pueblo y general, desde el origen hasta... Bueno, entonces, también nos comprometemos para incorporarse, lo estamos pensando ya, incorporarse a los equipos, en los próximos meses lo vamos a plantear seguramente. Y muy contenta del trabajo que ha hecho Silvina en esta casa, un trabajo que tiene que ver no solamente con la cosa dura, de las estructuras, de la interdisciplina, de la interinstitucionalidad, que vos también mencionabas, tan difícil. 60 universidades públicas. Miren si no podemos hacer una red que solucione los problemas de todos los argentinos y argentinas. Y dejarnos de bromar con esto de... ¿no? Estos localismos, o tránsito las quintas, decimos. Bueno, hay un proyecto de universidad para todo un pueblo y hay un proyecto de universidad para todo un pueblo. Así que soy muy contenta, tuvimos la oportunidad de decir, mira, nos invitó a lo que está pasando con lo blando de esta casa, las teleras, la resignificación de la figura de Paula, y fue muy emotivo, muy emocionante, porque ella rescata lo profundo del interior del interior, las manos de esas mujeres que, además de parir hijos, tejen y tejen las historias del pueblo. Entonces, nada, eso. Maravilloso, lo felicito a todos los que vienen. Bueno, Silvina, fundamentalmente, por su gestión, porque no es fácil gestionar, ¿no? Y bueno, esperemos que esto se siga, que se continúe, que por más que haya el cambio de gobierno, que el próximo gobierno entienda que estas cosas son sustanciales para la vida. Bueno, me van a encontrar insistiendo para que esto pase desde otro lugar. Gracias, Silvina, gracias. Gracias.